La denuncia en la que según los informantes está involucrado el ex vicepresidente de UTE durante la administración Vázquez Pedro de Aurregochea y un gerente de la empresa, entre otros funcionarios, fue presentada por el presidente actual del ente Gonzalo Casaravilla según consigna semanario búsqueda. Casaravilla confirmó que realizó la denuncia a principios de abril. Lo que sucedió es que empezaron a llegar varias denuncias sobre este tema, dijo, y amparado en el artículo 177 del Código Penal presenté la denuncia a crimen organizado. El artículo 177 obliga a los funcionarios públicos que están en conocimiento de presuntos hechos delictivos a denunciarlos. Casaravilla informó de esta situación al presidente José Mujica, quien compartió la idea de realizar la denuncia. El titular de UTE explicó que tomó la decisión de manera personal sin pasar por el directorio para mantener la mayor reserva sobre el tema y no dañar la imagen de la empresa. Sin embargo, en agosto sí compartió la información con el resto de los integrantes del directorio en una sesión extraordinaria en la que además solicitó iniciar una investigación administrativa que se puso en marcha. La licitación cuestionada fue abierta en julio de 2011 bajo el título Trabajo de Mantenimiento de Centrales Térmicas para realizar la puesta a punto de las siguientes centrales Valle, Maldonado, Punta del Tigre y la central térmica de La Tablada. Se trata de un negocio millonario que, según los informantes, alcanza los 7 millones de dólares. Esta licitación fue ganada por la empresa Siemsa Sociedad Anónima, que todavía no comenzó a operar debido a las repercusiones de la denuncia penal. A la empresa está vinculado el ex vicepresidente de UTE y un familiar de uno de los gerentes del ente. Este fue uno de los principales aspectos que motivaron la denuncia.